El sueño que tienen muchos niños de volar en helicóptero lo cumplió la Policía Nacional por medio de la Unidad de Aeropolicial. Emoción, nervios, alegría, fueron los sentimientos que se conjugaron en 25 niños de la Escuela Federico Proaño, quienes por primera vez tuvieron la oportunidad de volar por varios minutos. Para que los niños puedan observar la belleza de esta ciudad y ver desde el aire lo diferente que es. Las fundaciones o escuelas acceden a este servicio después de un trámite de oficio para que los niños, niñas y adolescentes conozcan Cuenca desde el aire. Dentro de la responsabilidad social que tiene la Policía Nacional para con la comunidad, realizamos este tipo de actividades todos los días del año. Los vuelos se cumplieron en justo homenaje al Día Internacional del Niño, evento que generó expectativa entre los menores. Sus rostros lo dicen todo. Bien, siempre he querido volar a un helicóptero. Un poco asustado. ¿Por qué asustado? No tengo miedo que algo le pase al helicóptero. Y también estoy nervioso. Y... Cada vuelo tenía una duración de 10 minutos. Recorrieron puntos como el Parque Calderón, Estadio Alejandro Serrano Aguilar, Turi y varios sectores del norte de Cuenca. Un feliz día para todos los niños que disfruten en este su día y que la Policía Nacional les manda un gran abrazo. Posterior al vuelo, los niños de la Escuela Federico Probaño mostraron su contento mediante un saludo a todos los niños en su día. ¡Feliz Día del Niño! Liliana Llanes, Unción Televisión.